¡Hola a todos chicos! Estamos de vuelta de Cantabalar y no hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿En qué estábamos en el último capítulo? Me refiero a que estabas grabando con el mismo programa. Ah, sí. Pero, nos pondremos al día porque... Te doy a favor. Momentáneo. Sí, porque estamos a domingo y ya mañana hay que subir el siguiente video. Hace harto que nos grabamos, así que lo dejamos aquí y vamos a ir al gym, así que vamos a jugar ya. Aquí hay muchas cosas que comentar. Ha pasado bastante tiempo desde que jugamos por última vez. Teníamos la bici y se me había olvidado. ¡Ay! ¿Qué nos dice aquí la persona? Eh, ¿cómo lo llevan, Mr. Toro? Ah, sí, eso fue lo último que hicimos. Creo que fue lo último que quedó grabado en el camino de la bici. ¿Cómo lo llevan, Mr. Toro, camino del campeonato? Ericko, líder de gimnasio de Malvalona usa Pokémon de tipo eléctrico. Si lo desafías con Pokémon de tipo agua te fulminará, está en el centro, así que está como a la izquierda. ¿Arriba? A ver, déjame ver en qué parte estás. Uy, no, estoy muy lejos, estoy en la ciudad de abajo. Tienes que subir. Ya, tenés que subir y luego ir. Yo te recomiendo irte por el camino de las bicis. Si peleaste contra los que estaban en el camino, yo creo que se te va a hacer peor ahí. Ya, pero no. Tienes que irte por el lado, por el lado derecho. Por la derecha y después creo que ya... Sí, la derecha y luego arriba. Ya por el momento vamos a hablar con los que estén aquí. Te fulminará. Además, apuesto por... O sea, apuesto por todo el gimnasio puertas controladas por interruptores. Te voy a estar mucho impresionando la de esto. Mira que es rarito. A este clase. ¿Por qué? Porque tengo uñas enormes. Sí. Bueno, llegada por él. ¿Qué ahora nos dice? Gimnasio Pokémon de ciudad Malvalor. ¿Y ya llegaste? No. Espero que no te hayan retado un combate porque está bastante lejos. De hecho debería haber subido antes control, pero no sabía en qué parte estabas. Es que miré tú y yo y estábamos en un lugar super parecido. De hecho, fuera del centro Pokémon. Retámoslo todo ahí. Como le dije mis Pokémon, te voy a desintegrar. Lo que vamos a hacer ahora probablemente va a ser intentar enfrentarnos. O sea, yo voy a llevar a mi marchstomp. Yo no sé a quién llevarás tú porque no sé qué. ¿Tienes algún ataque tipo tierra? No, no tengo nada. Tipo planta. Creo que es lo mejor. Puedes ocupar a tu inicial y que ocupen algunos ataques fuertes. Podría ocupar... Un ataque neutro. Y ataques tipo fuego parece que tampoco tienes. Entonces este gimnasio puede que esté un poco complicado más que nada. Porque no aparecen los Pokémon cuando es necesario. Oye, ¿por qué tenía Pokémon de tipo lucha? Bueno, no nos preguntaremos. ¿Ya estás? Sí, estoy combatiendo. Pero combatiendo contra algunos de los entrenadores que están aquí. De todas maneras no tengo ningún tipo volador. Y eso es lo que... Una de las cosas que no me gustan es que mi equipo va a terminar de formarse casi al final del juego. Así que acostúmese a este equipo porque probablemente va a ser el que voy a llevar por pasar mi tiempo. De hecho, una de las cosas y porque estaba esto en... Con volumen bajo lo tuve que poner menos mal en el volumen default. ¿Es amarillo aquí? Ahí. Por dentro sí. ¿A la izquierda me dijiste? Esta es la izquierda. Sí, a la izquierda es como un... Ah, yo me acordé donde peleamos con... Ah, sí. Con el señor del Rats. El... Blasco. Playamos fuera del gimnasio. Ah, aquí hay que pelear. Sí, así con ellas o si no te da la corriente. Parece. No, no, no creo que te dé la corriente. Es como una... ¿Qué pasa? Es una barrera nomás. Pero no, no creo que te da la corriente. No, no puedo nada. No, no te deja pasar. No, es una barrera. Tengo una personalidad tan electrificante que te voy a echar música. ¿Sabéis qué más ha aparecido? En TikTok estamos hablando de los tren que aparecen en TikTok. Me parece que es como gente que parodia a Pokémon. ¿Te has salido? No. Que parodian a los líderes de gimnasio. ¿No te has salido? No. A mí me han salido bastantes. Supongo que es porque es como un contenido que consumo y la aplicación es como superespía probablemente. Y ya saben todo, ¿no? Lo que busco en Google, por ejemplo. Y sale como... Dicen, ¿cómo supiste que soy un entrenador de tipo eléctrico? Y dicen como frases que son como muy típicas. Como lo que acaba de pasar, que dijo, mi personalidad es muy electrificante. Entonces como evidente, así. Esa es la gracia. Y... Salen puras tonteras. Yo como dije tenía... Pero sí hemos visto. Salen puras cosas de reírse. Sí, como de humor. El tren de... De baile también te aparece mucho. No, de baile casi nada. ¿Encuentro yo? Bueno, no sé. No sé cuánta cantidad de gente ocupará TikTok actualmente. Yo creo que harta. Es que TikTok encuentro que tiene algo que es como... Que sabe... Que mostrarte. Tengo la sensación. Sí. Es como que siempre muestra contenido como... Personalmente idóneo. Para la persona que lo está viendo. Es como... Contenido que la persona consume. No sé cuál será el algoritmo que tiene. Que no tiene YouTube. Claramente. Porque... Es como que se puede uno viralizar bastante rápido, ¿no? Da la sensación que sí. Si le aparece a la cantidad de gente correcta. Yo creo que sí. Hay una de las cosas que se pueden hacer aquí. Esto. Que uno pisa el de acá. Y se cambian. Y luego se cambian. Creo que hay una manera... Sí. Que puede ser solamente enfrentarlo. Ah, no. Pensé que estaba ahí. Ahí. Está cerrado. Este gimnasio está lleno de trampas. Ah, que mola. Estoy seguro de que... Hay un camino en el que se puede enfrentar solamente uno. Creo que ya lo he dicho antes. O solamente... Entrar a un puro combate. Es una manera rápida de hacerlo. Pero no me acuerdo ahora mismo. Se me pausa la pantalla. Perdón. Ah, este es el que saca los zigzagos. Este es como que el niño que está perdido en el gimnasio. Estoy... Como que no tiene nada que hacer. Perdida. ¿Por qué? Es que me paralizaba... Ah, no. Es medio un crítico. Pero tiene... Está jugando un poco menos de tipo electric. Sí. No seguiste los consejos. Ah, pero meditita no es tipo eléctrico. Pero me paralizaba. Ah, el otro. Estoy en un combate doble. Sí. Ah, ya me metí a combatir cada uno como individualmente. ¿Cómo? ¿Se puede hablar? Le hablé a uno. Sí. Como en su combate. No, yo no, no, no. Eso se puede hacer. Oh, no. Le hice golpe roca. No tengo un desparalizante. Y como estaba comentando, tenía el volumen bajo porque he estado... Trabajé un poco en el hack room. Hice un par de cosas. Así que para que sepan que voy avanzando. No, no. La verdad, luego de que uno deja de trabajar en algún tipo de hack room y no lo toca tanto así. No, no. Deja de... Trabajar en él como que era la sensación de quedar flojera o volver a hacerlo porque uno no se acuerda. O sea, yo al menos no me acuerdo de qué era lo que estaba haciendo exactamente. Y que no aprenda rugido. No me interesa. De verdad está joven Ben. Soy muy mal perdedor. Este niño está perdido en esta gimnasia. Lo logré. Y... Ya hizo un par de cosas para los que están esperando el Pokémon Memories. ¿Por qué cuando ocupa malicioso le baja a los dos? Porque creo que... Es que eso es una de las cosas que tiene el combate doble. Que hay algunos ataques que tienen efecto que pueden afectarlo a todos. Como Surf, creo que en esta generación no le afecta al compañero, pero le afecta a los otros dos. Eso es algo bueno. Si tú ocupas Surf, le afecta a los dos enemigos. ¿Por la ola? Sí. Esa es la nueva mecánica de los combates dobles. Eso es lo que lo hace interesante. De hecho, por eso también sale el Minun y el Plus, la que vimos, que eran como esas ratitas eléctricas. Que hacen como una técnica para poder... Compartirse ataque o subirse al ataque del uno al otro. ¿Y cuantos...? ¿Qué niveles tiene hoy a buscar? Niveles 20 o 22, creo. Creo que 20. No, era más 25. No, no. Creo que era 20. Es que creo que subimos bastante nivel a los Pokémon. Pero sí, es nivel 20 creo. Es el más fuerte. Pero tiene 4. ¿Y cómo se llama? Eh... Eléctrico eléctrico. Helicopro. ¿Qué era ese? Sí, con K. Helicopro... Esmeralda. ¿Sale? Sí, creo que es con C. Ah, es con C. Bueno, no estaba seguro. Eléctrico. Ya le disparó el lodo. ¿Por qué no le afectó? Tiene levitación. ¿Tiene levitación? Sí, exacto. ¿Tiene levitación Voltor? Nivel 23, mi trico. No, no. O sea, ya no es llamático. Ah, no, claro. Eléctrico quiere aprender. Voltor, si no tiene levitación, debería tener. ¿Quiere aprender eléctrico ni eléctrico? Eh, no. No te lo recomiendo. No creo que sea un buen ataque. Para estos momentos, sinceramente. Magnemite. Eso es lo que yo decía, que era bueno tener un Pokémon tipo Fuego. Y las cosas que estuve haciendo en Skakum por metras, por ejemplo, fue el añadir. Este creo que sí tiene levitación. Añadir el... Los Pokémon que vamos a llevar en nuestra aventura como para tenerlos preparados. Algún par de combates. Estoy haciendo la ruta, pero estoy teniendo problemas con hacer la juego que... Tiene Pokémon Esmeralda. Tiene un Voltor nivel 20. Humiler Strike. Electric. ¿Cómo se dice? Nivel 20. Magneton nivel 22. Y... Manectric. Nivel 24. Ya, ese es el más fuerte del Magnetic. Esos. Es el Esmeralda. Esos son. Sí, Esmeralda. Ya. Ya, entonces esos son. Ahora si estoy en un combate doble. ¿No aprendes chorrido entonces? No, no aprendes chorrido. No, no te lo recomiendo. ¿Por qué me llega tan fuerte? Es el Illuminense. Es el Illuminense. Es el Illuminense. Es el Illuminense. El Illuminense está por morir y se van a todo el rato. Ah, que tenéis poca vida. Sí. El Illuminense creo que no es una muy buena alternativa en el combate contra el Pokémon tipo eléctrico porque le hacen... Pero a quién le estás atajando. Ah, sí. A los tipos lucha, al Meditid. No, pero igual le hago como así. A los tipos eléctricos. Porque... Te hace por 4. No te recomiendo llevar a Illuminense. Te hace por 4 el tipo eléctrico. Pero es que tiene buen nivel. Está re bien. De hecho, es lo bien. Agua el tío. Y hablando de Apollyon, hemos jugado bastante. No hace casi nada. Isaac. ¿Evnus? Bueno, yo también. Bueno, igual hemos jugado... O antes de esto. Bueno, ha jugado bastante. Sí, antes de esto... Pero ya lo habíamos dicho. Que hemos jugado bastante. Sí, pero ahora más todavía. Estoy seguro que va a estar acá. Porque... Desbloqueé a todos los personajes alternativos. Y todas las marcas en difícil. Así que sí. Bastante. Es lo que hemos estado últimamente. ¡Ay! Que tenemos ganas de... Estamos realizando un artesanal. Un juego de meta artesanal del Forza. Que es el juego de la mesa de la Isaac. Sí, porque tiene la música otra. Sí. Y aparte creo que de momento está solo en inglés. Sí. Y nos interesaba. Así que... De hecho lo comentábamos también creo ya. Que... Ambos lo jugábamos antes de conocerlo. Estoy casi seguro que lo comentábamos. Sí, sí. Creo que sí, seguramente. Sí. Y listo. Ilumice debería estar... ¿Por qué aguanta tanto? No entiendo. Tener la defensa será tan... Fui a curar. Fui a curar. Un Pokémon no ocupado para... Estadísticas especiales. Porque... Resiste de todo. Y listo. Reciente se terminó el combate. Entonces son cuatro Pokémon. Nosotros tenemos cuatro Pokémon. Sí. Pero su Pokémon fuerte es muy fuerte. El Magnetic. O sea, sí. Voy a ir a comprar. Pociones porque no tengo nada. Este es el otro Volbeat. Este creo que ya no parece salvaje en emeralda. El otro Pokémon creo que ya no es. Pero ya lo verás. Cuando... Si se está grabando mi pantalla. Deberían ver que voy para todos lados. Es que las teclas de mi PC son muy chiquititas. Las de arriba y de abajo. Son súper pequeñas. Ah, sí. No me confundo. Sí. Es que como es Notebook. También veremos... Aquí no hay. Ya para grabar. ¿La fusión es a Super fusión? Espero que se pueda grabar con el Camptasis Estudio 8. O sea, 7. Que como lo dijimos en el capítulo pasado. Que como dijimos. Estamos haciendo un mayor esfuerzo porque... Se pueda grabar. La verdad. Menos que a usted. Yo creo que a nosotros también nos frustra demasiado que no se grabara. Sí. Nos frustra. Bastante. Antídoto, antiparalizante, esas cosas. Llegó. Bueno, si hubo algún problema. Y listo. Yo creo que ya me puedo ir de aquí. Porque los tipos eléctricos paralizan nada, ¿cierto? Sí. Lo máximo que te pueden hacer es paralizarte. Eh... Lo que te podría hacer quizás confundirte si es que tienen chirrido. Pero creo que ninguno tiene chirrido. O sea... No apareció. Se llama chirrido. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah, no. Supersónico. Ah, pero no apareció. Ya. Ya le tiré Supersónico en el momento en la doble. Ah, bueno. Sí, igual es posible que no. Yo ya estoy listo para ir contra el... ¿Se pueden esquivar los demás? Es que yo no soy lista. Eh... Podí pelear contra ellos por mientras porque creo que quedan... Eh... Personajes con los que combatir todavía acá arriba. Que es con los que no nos hemos enfrentado. Así que podría... Voy a combatir con ellos por mientras, de hecho. Ah, sí se puede. Ah, el que igual no. Eh... ¿El que está arriba? Ah, no. Ajá. No entiendo. No entiendo. Estaba arriba. Mira, tienes que subir del todo. Se subí en el... Ahí verás que... Sí, subí, subí. Es ahí. Hay que pasar por ahí. Y hay que presionar ese de ahí abajo. Ojalá que suba un tío. Y estoy peleando... ¿En dónde te falta uno? ¿Cuántos tienes? ¿Te faltan dos? ¿O no? No, pero es que si pres... Si lucho con ese y presiono este, tengo que presionar el de acá. ¿Puedo presionar ese si presione? Sí. Cuando presiones ese, se te va a cerrar algo. Eso me pasó a mí. Te dejó como un cuadrado. Te dejó como un cuadrado. Bueno, ese me fue tanto. Ya. Yo voy a pelear con... Como dije, por mientras, contra estos. Que están en la ruta con el Dante. Igual puedo subir un poco de nivel. Paralizador. Me quería paralizar. Y también hemos considerado bastante el hecho de... Posiblemente cambiar el formato en el que estamos haciendo de grabación. No sé qué les parecería. Ah, sí. Sobre grabar algo... Largo. Y luego dejar los momentos importantes. O los mejores momentos. Por así decirlo. Porque... ¿Cómo decirlo? Consideramos que no estamos avanzando muy rápido en la historia. En la serie no estamos avanzando rápido. De hecho, se nos demora bastante. Encontrábamos que era el equilibrio perfecto, Susi. Como me decía Katrina, que igual se sentía que... Sí. Se subía varios días a la semana. Los videos también tenían buena duración. Y... El problema es que no estamos avanzando tanto en la serie. Pero habíamos considerado... O hacer videos grandes. Así por ejemplo, un video de una hora y subirlos... Eh... A la semana. Una vez a la semana. O hacer... También había pensado otra de las soluciones que se me ocurrió para avanzar más rápido. Es grabar desde un gimnasio a otro. Pero igual creo que es bastante. Ah... Sí. Igual es como un salto grande porque... Y poner los mejores momentos o cosas así. No necesariamente que estemos todo el rato... Grabándolo. O sea, mi idea principal cuando hice la serie era que... Quedara como... Registrado toda la aventura. Que quedara... Todas las... Las interacciones y todo. Los... Los momentos grabados dentro del juego para que... En caso de que lo necesitara para hacer videos de top o cosas así. Que tuviera todo el contenido... Disponible para poder... Sí. Utilizarlo. Me envenenó. Y justo no compré antídoto. ¿Quién de envenenó? Wulping. Ah, Wulping. El... El... La cosa, no sé. Es como un enline. Sí. Del... Del Minecraft. Y... Eso, chicos. No sé qué les parece a ustedes. ¿Podrían comentar si es que consideran bueno un cambio de formato? Yo creo que ya es el momento ahora. Eh... Porque es cuando más lo estamos considerando. Sobre todo por el tema de que no tenemos mucho tiempo. Y... Dedicar una hora. O dedicar un puro tiempo. Por ejemplo. Es que no sé si... Un video al medio. Creo que sería ya una diferencia demasiado grande. Sí. Eso era mucho. Pero... Es que también. Es complicado grabar como un video de... Una hora, por ejemplo. Porque los de 30 minutos ya se demoraban mucho. Van pasarse. De un pese a otro. O... Sí. También está bien. Lo otro que pensé es que pudiéramos ocupar turbo. Pero se distorcione a todos los que estamos escuchando. Y no sé si a ustedes eso les molestaría. Si les molesta que el audio se distorsione. Prefieren que así está bien. Realmente ahora es cuando... Más que nunca necesitamos saber su opinión. Así que es súper importante que... Eh... Nos den su opinión en cuanto a eso. Porque... Como dijimos. Queríamos también avanzar rápido. No queríamos... No teníamos la idea realmente de... Pasarlo rápido. Rucharlo. Pero... Es como estos son juegos antiguos. Quizás. Y poniéndonos en la situación de que llegamos a los juegos actuales. Yo creo que los juegos actuales sí podríamos grabarlos entero. Teniendo como una primera reacción a los juegos actuales. Porque son nuevos. Pero esto como ya es un poco igual a antiguo. En gameplay quizás también se hace un poco más largo. Eh... Hacer uno de mejores momentos simplemente. Que ese sea el video que subamos. Que sea de los mejores momentos que hemos grabado. Y no literalmente todo el tiempo que hemos estado grabando. Sino que hacer uno... Un video con un pequeño corte. Con edición. Pero eso sí o sí significaría una baja de subida. En cuanto a... No podríamos subirlo todas las semanas. No podríamos subir varios videos a la semana. Sino que tendría que ser como uno a la semana. Y... Pero de ahí largo contenido. O cada dos semanas probablemente. Sobre todo si hacemos eso de... Ir de un gimnasio hasta otro gimnasio. Creo que deberíamos hacerlo cada dos semanas. Y también se notaría en el... En la constancia que se está reflejando en el canal. Uy, estábamos llegando. Llegué casi al final del video. Y no hemos combatido contra el líder de gimnasio. Y... Uy, es verdad. Eh... No sé, yo vine. Es que me falta un. Ok. Estaba también... Otra de las cosas que anunciaron es... Ah... No sé si lo comenté. Pero también anunciaron lo del... Creo que sí lo comentan. Lo del leyenda de Arceus. Que mostraron la... La portada. Y lo de diamantes. Sí, sí. Ya lo habíamos comentado. Y también que va a haber un... Nintendo Direct. ¿Con los dos a la vez? Sí. No creo que hay que consumirlo. Sinceramente. Ya, sí. No te preocupes. Yo también puedo seguir aquí con un par de combates. Si todavía me quedan. Aquí todavía se puede hacer. Yo rock and roleo mejor que nadie. Estos son los guitarristas. Lo acabo de leer en la... En la wiki. Ah... ¿Dices también? Sí. ¿Será en la descripción? Sí. Ah, y está el próximo Pokémon que tú querías llevar. Ah, qué lindo. Ah, no. Es como un... ¿Cómo decirlo? Es cierto. Nunca me había fijado. Mi Win Bull tiene una... Pokémon distinta. Ah... Como la tira. Sí, sí, sí. Es diferente cuando lanzas. Nunca me había fijado. Es la... La que es de color blanco. Sí. O es la super blanco. O es la super blanco. No, es una super blanco. Ah, ya. Sí, es que yo tengo una honor blanco. Tengo uno con honor blanco. Y es el que a mí me parece. Sale diferente también cuando uno la lanza. Ah, desfallezco. Y nos da dinero. Igual, una de las cosas que nos comentaron sobre... En los últimos capítulos es que nos faltaba un poco más de levelado para ir contra el gimnasio. Entonces no creo que haya tantos problemas en que en este capítulo no veamos directamente con el líder. Porque si nos faltaban niveles, es lo que estamos haciendo ahora. Eh... Me roto así, entonces. Si vamos a poner para la hora. ¿Qué hay aquí? Eh... La colina de desafío. Lugares en los que nos han decidido son a las alturas. Nunca entendí muy bien cómo funcionaba esto. Debería investigarlo más. Nunca entendí muy bien cómo funcionaba. Eh... ¿Tienes idea de cuándo van a venir a este sitio? Ah, está cerrado. Yo soy el primero de todos en competir aquí. Creo que esto se abre en el post-game. He oído que a esta colina de desafío vienen entrenadores de todas partes. Estoy deseando probar. Voy a quitar de envío a todos los que se me pongan por delante. Creo que no se puede pasar, ¿verdad? Todo el desafío. Aquí podrán enfrentar todos los entrenadores en una carrera por llegar arriba lo antes posible. Porque gracias, aún no está preparado. Pásate por aquí en otro momento. Se me va a hacer infinito yo creo el... ¿La batalla? Sí, la batalla contra el líder. Va a estar complicada así porque va a ser parecido a lo que estoy en el momento ahora. Va a ser muy largo. He retado a la familia Estratega. Que he estado aquí en un momento interesante. Pero cuatro combates seguidos son muchos combates para mí. Uff, sí. Son cuatro combates seguidos de miembros de la familia Eva tan interesante este evento. Entonces la familia Estratega. Juega cuatro para uno y uno para cuatro. Estoy haciendo confusión igual. Listo. ¿Pegándose ellos solo? Ah, no. Confusión con el... Con el ataque. Confusión. Sí. Entonces chicos. Sobre todo porque probablemente no tengamos preparado... No creo que deberíamos grabar. Sí, yo creo que primero deberíamos escuchar qué es lo que quieren... Qué es lo que quieren ver. Igual se va a notar una diferencia bastante en la subida de vídeos. Si decidimos hacerlo de repente. De golpe. Un gimnasio a otro. Pero cualquier cosa lo... También importante. ¿Les molesta el turbo? ¿Ese es algo que a mí me llama la atención? ¿Por qué? Bueno, esto lo aviso. ¿La decisión que tomemos? Sí, yo creo. Porque si no va a ser muy brujo. Si no... Sí, sí, sí. Podría hacer. Podría poner hasta una pool. Así como de encuesta. Porque una de las cosas nuevas que se pueden hacer con YouTube es poner preguntas. A ver, la parte de arriba. Los vídeos serían más cortos. Entraríamos a la parte esencial. Nos saltaríamos los leveleos. Eh... Pondríamos como las mejores partes. Sí. En general. Yo creo que deberían durar como una hora. Que es como lo mismo. El único problema que a mí me da miedo es que no se grabe. Porque si grabamos dos horas seguidas y de repente tu programa no lo guarda. Eso sería... Sí, pero podrían ser vídeos cortos. Y después juntarlos. Ah, sí, sí, sí. Como recopilación. Sí, sí, también se puede. Perfectamente, sí. Porque eso tampoco sería tan... Sería más complicado para... Para coordinarlo con el audio. Digo yo. Ah, sí, también. Eso sería un poco complicado. Porque si grabamos varios y después los juntamos, sería complicado con el audio. Pero ese sería un puro video y también se molaría todo el renderizado. Pero, como les dijimos, depende realmente de la decisión que tomemos. Porque la habíamos considerado y queríamos saber qué opinar. Yo creo que ya estaría bien por aquí. Porque creo que ya combatí con todos los que estaban aquí. En la casa, hasta la teca, no sé si alcanzo a ir. Ay, no, me falta. Vamos, vamos. Si pierdo con ellos, luego no me vuelven a retar. Sí, sí, sí. Bueno. Aunque pierdas. Tienes que retarlos de nuevo. Es como que es una batalla que no ganaste. Entonces queda permanentemente como si no hubiera hablado. Y aparte que con lo de la universidad estábamos... Estábamos bien complicados. Ah, sí. Estamos en la última semana de la universidad. Uh, en la última semana. Estábamos en las notas ya... Finales. Más valiosas también. Como las notas finales de los ramos es súper importante. Entonces... Tomar una buena decisión es importante ahora. Es como roca a un eléctrico. Eso está bien. Es neutro. Es neutro. Es neutro. Tiene que ser tierra. El eléctrico no tiene ninguna otra debilidad que no sea tierra. Ese es el problema. Es como el tipo normal que solo tiene la debilidad tipo lucha es lo mismo. Solo tiene una debilidad. Así recurrente, así de punto. Anda volte, a ver. Otra de las cosas que estaba pensando era jugar en... En el combate... Estático. Ay, no, no, no. Se va a molir. Porque hay un método de combate, o sea... Hay una opción de combate que creo que es más complicada. Segundo, el tipo de roca lo... Lo mató a tiro. A volte. Ah, sí. Es que tipo bicho. Y bicho la debilidad. Ah, es como una chinita. Sí. Es como una chinita siendo aplastada por una roca. Algo así. Por lo que le pasó. Bueno, no. Una lucierna realmente. Y... Por qué dice maldita. Perdón. Esa era la ley viva. Es que parece maldita. Sí, es que como por los colores, ¿no? Algo. Creo que no lo había visto antes. No, qué triste. Solamente me queda este. Digo. No me queda ni ningún tipo. Y de hecho, si lo hiciéramos avanzaríamos súper rápido, yo creo. Pero en el... Sobre todo eso también beneficiaría para los que están esperando el... 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 Porque... Probablemente como la serie se acaben antes. Sí. Va a salir antes la actualización. Eh... Antes estarían terminados. Y podría dedicarme más tiempo a ellos también. O sea... Es solamente se tiene que renderizar una vez y no tengo que estar pendiente de subir tantos videos. Porque de hecho, por eso es más fácil cuando grabamos videos seguidos porque nos despreocupamos por harto tiempo. Sí. De hecho, eso puede ser una... Si hacemos uno solo. Si lo hiciéramos, sí. La... Sobre todo la gran parte de la primera... De... Pongo el rojo y azul. Sí. Porque... Dejamos muchos videos preparados. Muchos. Habíamos días en lo que decíamos ya. Hoy grabamos 7 episodios. Y pasamos. Sí, pasamos. Así que... Sí, es interesante. Estamos llegando al final del capítulo y yo estoy aquí medio complicado un poco. ¿Te lo debilitaron? ¿Qué sucedió? Uy... Qué miedo. Un corte puede ser eficaz, ¿cierto? Contra... No sé, un Magnemite. Contra nada. Contra absolutamente nada. Puede ser crítico. Pero no tiene así. Así, así. No lo puedo fallar, ¿cierto? No creo que lo fallas. Creo que no falla. Ah, tú me preguntabas y se ha acertado. ¿Lo falló? No. Me podía dañar mi una y tenía casi lo mismo de vida. No quería poner esto. ¡Por fin hijo esto! Y así podríamos... Volver antes. Ya terminaste tuyo, todavía no lo he terminado. Me han quedado un poco. Te puedes curar por mientras, pero yo... A mí me quedaba... Me quedaba creo que un combate más todavía. Todos perdieron amistad, yo creo. ¿Se debilitaron? Todos. ¿Todos? Oh... Memonios. Pobre Ralts. Nunca va a haber su evolución. Y aparte... Eh... Eso... Eso que estuvimos comentando. No sé qué es por eso ustedes, la verdad. Es... Super importante que tomemos esa decisión. Sobre todo si la queremos hacer... Ahora... Estaría super bueno. Porque... Siento que igual la serie se... Puede que se nos haga más larga. Para Katrina igual. Porque son juegos nuevos. Igual acelerarlo. Podría como... No sé. Como que... Mantener un paso firme. Y estar completamente... Eh... Jugar de manera constante. Como... No perder el hilo. Porque los combates a veces se hacen muy largo. Y con turbo sería bastante más rápido. Los... Los videos en general serían mucho más rápido. Sí. Y avanzaríamos mucho más rápido. Pero probablemente... Algo que sí hay que... Eh... Como avisar. Como aviso. Es que probablemente... A mí me gusta ocupar demasiado el turbo. Y si se me da la oportunidad de hacerlo. Yo creo que estaría todo el video con turbo. Ay, yo no sé. A mí me molesta un poco. No. Yo puedo. Yo juego. Y usualmente cuando juego solo. Y hago runs solo por así decirlo. Eh... Lo hago todo en turbo. Todo en turbo. No... No dejo de desacelerarlo. Por eso es que hay unos días que tampoco conozco mucho. Porque... No. O sea, lo hemos intentado para levelear y no. No me puedo acostumbrar a hacerlo. ¿Te pusiste con otro? Se pone solo. Ya automático. Pero tú te dije. Son cuatro combates. Pero este es el último Pokémon. ¿Qué hago por mientras? Eh... ¿Cura? Ya curé. Estoy afro. Otro Pokémon. Eh... Pensaba yo por mientras. Porque... Este va a ser el combate. Esto va a ser previo a que vayamos contra el líder del gimnasio. Sí. Entonces, si lo muestras. Porque como lo tengo que poner en el hack room. Voy a poner este combate que... Contra nosotros que tienen este mismo equipo. Porque es el tercer gimnasio. No sé si entiendes. Creo que no entiendes. No, no entiendes. Ya, pero la cosa que es importante que muestras es que Pokémon tiene los niveles. Porque... Para poder... Recordarlo y poder ponerlo en el hack room. ¿Es el Camael o... ¿Por qué? Es... Un Wingull a nivel 17. Un trico... Un trico... Un trico... ¿Cómo se llama? Será un trico para siempre. Como se llama. Un trico para siempre. Un trico para ser joven. El... Grovail. Grovail nivel 23. Y... Magujite nivel 20. Y Rats nivel 19. ¿Sacabó? Sí, así que chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Nos veremos en la siguiente. Sí. Hasta la próxima. No olvides suscribirse y dar like y... Y comentar sobre todo lo que dijimos. Eso. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.